Voy a simular como será el FC Barcelona de Hansi Flea Iré fichando a los mejores jugadores que se están rumoreando para el Barça Y el objetivo principal será ganar la sexta Champions Y a partir de ahí si conseguimos algún que otro trofeo más Pues la verdad es que no me voy a quejar Esta es la plantilla que tenemos actualmente en el FC Barcelona Y vamos a empezar echando algunos jugadores Primero de todo tenemos a Lewandowski, jugador que en mi opinión ya está mayor Y aunque Flea lo conoce muy bien y es un futbolista que te puede aportar muchísimos goles Tenemos que montar un equipo a futuro, no los podemos quedar estancados Así que fuera Lewandowski, fuera Gundogan, Sergio Romuerto también se marchará Marcos Alonso por supuestísimo y aquí llega la primera decisión polémica No voy a renovar a Joao Cancelo Me parece que en la vida real es un jugador muy regular Y le quiero dar la oportunidad a un jugador de la casa, un jugador de la cantera como es Alejandro Valdés Al que sí que vamos a fichar una vez acabe su sesión es Joao Félix Que creo que es un jugador que aunque no sea titular nos va a venir muy bien para rotar en el equipo Por cierto también he creado por aquí a la Minyamal Tenemos a jugadores muy jóvenes como es el caso de Fermín, Kubarcy, Héctor Ford Y que irán creciendo a lo largo del modo carrera También tenemos a algunos jugadores que el Barça había cedido esta temporada Y tenemos que elegir si quedárnoslo o echarlo El primero de ellos es Eric García Que ha hecho una muy buena temporada en el Gerona Y yo creo que nos va a venir muy bien para el equipo Por el momento será el central suplente de Christensen Yaraujo Pero ya veremos si se acaba ganando un puesto como titular Otro jugador que también me ha gustado mucho esta temporada pasada es Serginio Des Ha rendido muy bien en el PSV y creo que nos va a venir de locos para dar descanso a Alejandro Valdés A Pablo Torre lo mandaremos otro año cedido, por ahora no contamos con él Y a Julián Yaraujo que regresa de las palmas Nos lo quedamos para que sea el lateral derecho suplente de Koundé El primer refuerzo que traeremos para la plantilla será Nico William del Athletic Club Pagamos su cláusula que a día de hoy son 50 millones de euros y será el extremo izquierdo titular El siguiente fichaje será para el centro del campo ya que a Oriol Romeu lo vamos a echar desde que podamos Y se trata de Joshua Kimi Futbolista que ha estado sonando muchísimo en las últimas temporadas para venir al Barça Otro fichaje que nos va a venir también muy bien para el centro del campo es Chavisimo Y es que el cantenero del Barça está siendo una temporada de altísimo nivel Tanto en el PSV el año pasado como este año en el Leipzig Por ahora lo traemos como suplente pero se puede ganar un puesto en el once titular Y el último jugador que fichamos esta temporada también como suplente es Guido Rodríguez del Betis El centrocampista argentino tiene un nivel muy decente y será el sustituto de Kimi Con este equipo vamos a simular la primera temporada Llegamos a la mitad de la temporada y la cosa se nos empieza a complicar Gabi no ha aceptado el rol del suplente que le hemos dado y se quiere marchar del Barça Aceptamos una oferta por 70 millones y acaba abandonando el club Este fue un palo muy duro para la plantilla y aún no había terminado el primer año Pero eso sí, en cuanto al resultado nos estaba yendo increíble En la liga estábamos primeros, un punto por encima del Real Madrid Y en Champions conseguimos pasar como primeros de grupo con una superioridad total Ganamos los 6 partidos, 18 puntitos y pasamos a la siguiente ronda Donde nos enfrentaríamos contra el Milan, un rival durísimo Aún así llegamos a San Siro extra motivados y con la ilusión de ganar esta Champions El Milan se adelantaba en la primera parte del partido con este golazo de Reginder Pero nosotros no nos íbamos a rendir e igualábamos el resultado en la segunda parte con este gol de Pedri Llegamos a la vuelta en Montjuic con un resultado abierto y todo por decidirse Pero nos llega un mazazo terrible y es que el Milan se adelanta con un gol de Ben Yedder Seguimos peleando por la clasificación hasta que en el minuto 50 yo a Félix mete este golazo de falta Pero en la recta final del partido Ben Yedder con un doblete nos eliminaba de la Champions Estábamos completamente hundidos El proyecto en el que tanto habíamos invertido no ha dado resultado Y acabamos cayendo en octavo de final Encima llegamos al final de la temporada y estamos un punto por debajo del Real Madrid Estamos completamente obligados a ganar la última jornada contra el Sevilla Y que ellos pierdan si queremos levantar la liga Frenkie de Jong en el minuto 25 conseguía meter el 1 a 0 Y el partido se acabó con este resultado Esperamos para ver el resultado del Madrid y efectivamente le ganaron por dos goles a 0 al Betis Habíamos perdido la liga en la última jornada Habíamos quedado eliminados de la Champions Y encima en la Copa nos había eliminado en octavos el Cádiz En cuanto a las cifras individuales de los jugadores El máximo goleador había sido Joe Félix El delantero que se había echado el equipo a las espaldas cuando las cosas iban mal Y muy cerquita de él tenemos a Rafinha El que yo creo que fue el mejor jugador de la temporada Pero el problema es que jugadores como Víctor Roca o la Minyamal No habían tenido la oportunidad de demostrar mucho en esta temporada Habían jugado muy poquito De esta manera es como nos vamos al segundo año Este ataque es la plantilla con la que arrancamos la nueva temporada Como Ferran Torres había rendido muy bien subió hasta 85 de media Así que se convirtió en el delantero titular Y por la izquierda entraría Nico Willian Que el año pasado era el suplente de Ferran Joe Félix a pesar de que ha dicho un temporadón el año pasado No subió tanto de media así que lo tengo que poner de suplente El primer fichaje que decidí traer este año fue Ojan Sanse Centrocampista muy joven del Atleti Y yo creo que sí que aceptaría un rol de suplente en el Barça Aquí no queremos estrellitas que me estén pidiendo jugar cada partido Y de esta manera cerré la plantilla para la segunda temporada Confío muchísimo en este equipo El único problema es que son jugadores muy jóvenes Y aún tienen que progresar en su viento de media En la fase de grupos de la Champions Nos tocan el mismo grupo que el Milan Que era el club que nos había echado la temporada anterior de la competición Menos mal que el resto de equipos eran malísimos Porque si no se nos podía complicar la cosa Llegamos a la mitad de la temporada Donde habíamos conseguido quedar primero de liga Estábamos a muchísima distancia del Real Madrid Y haciendo una gran primera vuelta En la fase de grupos conseguimos quedar primero por encima del Milan Vengándonos así de los que nos echaron la temporada pasada De esta manera seguimos avanzando por la temporada Y llegamos hasta la final de la Copa del Rey Y ojito porque tenemos una sorpresa El Oviedo se plantaba en esta gran final Pero cuidado porque no iba a ser fácil Este equipo se había cargado en las primeras rondas de la competición al Real Madrid Teníamos que tener muchísimo cuidado Llegó el día de la gran final Un partido que iba a ser muy duro Con la gran revelación del torneo Y además encima estábamos en la previa de las eliminatorias de Champions El partido arrancó siendo frenético desde el minuto 1 Con un golazo de Ferran Torres Nos conseguíamos adelantar en los primeros minutos de partido Y poníamos la final muy a favor Ferran que está en su prime No tardaría mucho en meter el segundo Pero ojito porque el Oviedo no se iba a rendir tan fácilmente Santi Cazorla conseguía meter el primero de los asturianos Pero lo de Ferran no tenía ningún tipo de sentido Conseguía marcar el tercero Y de nuevo nos volvíamos a poner dos arriba Pero minutos después de nuevo Santi Cazorla Consigue recortar distancia Esta segunda parte el Barça la arrancó muchísimo mejor Metiendo gol Nico Willian Rafinha no tardó mucho en meter el quinto Prácticamente resolviendo el partido Pero ojito porque Borja Bastón conseguía meter el tercero Ya para finiquitar el partido Llega el doblete de Rafinha Y el gol de Ian Sunset Que ponía el séptimo Así se acabó un auténtico partidazo Que como ya le dije antes de empezar No iba a ser nada fácil El Barça consiguió levantar esta Copa del Rey Pero no hay tiempo para celebraciones Esa misma semana teníamos eliminatoria de Champions Contra el Milan Equipo que ya nos había eliminado la edición anterior El primer partido conseguimos ganarlo Con solo un gol de diferencia En la vuelta vivimos un partido muy tenso Que se podría haber decantado para cualquiera de los dos equipos Pero que acabó con 0 a 0 en el marcador De esta manera nos metíamos en las semifinales de la Champions League Donde nos enfrentaríamos contra el Paris Saint Germain El partido de ida en el Parque de los Príncipes Lo conseguimos ganar por 2 a 1 Ahora lo que tocaba era sentenciar la eliminatoria Y meternos en esa gran final El partido estaba muy igualado Con ocasiones para los dos equipos Estábamos clasificados Pero un gol lo podía cambiar absolutamente todo Ya en la segunda parte Llegamos al minuto 70 Donde se pita penalti a favor del Barça El penalti lo transforma a Ferran Torres Y prácticamente sentencia el partido El que sí que terminó de meternos en la gran final Fue Nico Williams Marcando el 2 a 0 Y de esta manera vamos a por la Champions Pero ojito porque antes de eso Llegamos a la última jornada de la liga Esta vez era el Atlético de Madrid Quien nos seguía a dos puntos de distancia Teníamos que ganar sí o sí la última jornada Para levantar el trofeo Y es que nuestro partido decisivo Volvió a ser contra el Sevilla El equipo al que habíamos ganado En la última jornada del año anterior Y que aún así no conseguimos levantar la copa Llegamos a este partido nervioso Hay que decir que metí en plantilla A algunos jugadores suplentes Porque después de esto teníamos la final de la Champions Pero ojo porque en los primeros minutos de partido Ferran Torres conseguía adelantarnos Y al borde del descanso Ferran de nuevo conseguía meter el 2 a 0 Ya nos veíamos como campeones de liga Hasta que en la segunda parte La Minyamal es quien sentenciaba el título liguero Finalmente el árbitro pitó al final Con 3 a 1 en el marcador Y Hansi Flick gana su primera liga Con la motivación por las nubes Y el sueño del triplete Llegamos a la final de la Champions League Donde parece cine amigos Pero nos enfrentaríamos al Bayern de Múnich Ex equipo de Hansi Flick Y con el cual el entrenador Alemán Le consiguió meter 8-2 al Barça El partido lo tenía absolutamente todo Para marcar historia Así que sin nada más que decir Vamos para allá con esta gran final El partido arrancó con un golazo de Rafinha Nos adelantamos en el partido Desde el minuto 5 Y las cosas se nos ponían muy de cara El partido estaba siendo muy igualado Con ocasiones para los dos equipos Pero al borde del descanso Chávez Simos con este golazo Conseguía ponernos dos goles arriba Llegamos al descanso Con un resultado muy a favor Y ya en la segunda parte Rafinha conseguía sentenciar el partido Con un 0-3 Le habíamos devuelto al Bayern de Múnich La humillación que nos tienen en 2020 El árbitro pita al final del partido Y el FC Barcelona se corona Como campeón de la Champions Hicimos una temporada prácticamente perfecta Ganamos una liga en la última jornada Ganamos una Copa del Rey Epicísima contra el Oviedo Y ahora levantamos la Champions Ante los que nos habían humillado Temporadas atrás en Europa Llega el final de la temporada Y entre las celebraciones de la afición Por el triplete Le entregan el Balón de Oro Rafinha Había sido sin duda El mejor jugador del Barça esta temporada Dando un grandísimo nivel En la final de la Champions Ni metiendo 41 goles Muy de cerca le seguía Ferran Torres con 33 Eso sí Otra temporada más Donde Víctor Roque Y la Minyamal Tienen cero protagonismo Y de esta manera Llegamos a la sexta temporada Queríamos repetir La gesta histórica Así que trajimos varios refuerzos Primero de todo Fue Alberto Molero De la Unión Deportiva Las Palmas Un jugador muy joven Que está haciendo Unas temporadas increíbles Y que por supuesto Va a aceptar la suplencia Y no se me va a quejar Que es lo importante Joan Félix Es otro futbolista Que no aceptó su rol Como suplente Y a pesar de que ganamos Absolutamente todo Se marchó enfadado del equipo No pasa absolutamente nada Él regresa al Atlético de Madrid Y nosotros nos traemos a Molero Otro jugador Que también se nos va Y no es porque Este a disgusto Es por edad Se trata de Guido Rodríguez Así que como sustituto De cara al futuro Traemos a Martín Subimendi Centrocampista de la Real Sociedad Que ya está yendo Con la selección española Y que yo creo que es el recambio Perfecto para Kimmich en un futuro Este año En la fase de grupos de la Champions Nos enfrentaríamos Contra el Galatasaray El Benfica y el Celtic Avanzamos hasta la mitad De la temporada Y nos encontramos Con que somos Primero de grupo En Liga Si que habíamos caído un poco Íbamos segundos A 6 puntos del Atlético de Madrid Y llegamos A la recta final De la temporada Donde hemos conseguido Clasificarnos A la final de la Copa del Rey Un año más Esta vez Nos enfrentaríamos Contra el Sevilla Les habíamos conseguido Ganar Topeces Los teníamos literalmente Como hijos Así que en esta ocasión No iba a ser menos En el minuto 25 En la primera ocasión Que tiene el Sevilla Marca gol Lucas Ocampo Se adelantaba el equipo andaluz Y nos metía el miedo en el cuerpo Ya en la segunda parte La Minyamal Conseguía marcar el gol Del empate Mandando el partido A la prórroga Vía igualdad máxima Hasta que en el minuto 102 Ocampo Marcaba el gol definitivo 2 a 1 Fue el resultado De este encuentro Y el Sevilla Acabó levantando La Copa del Rey Menos mal Que en la Champions Conseguimos plantarnos Por segundo año consecutivo En la final Esta vez Nos enfrentaríamos Contra el Atlético de Madrid Equipo que nos estaba dando Muchísima pelea en la liga Así que iba a ser Un auténtico partidazo Es más en este partido Arrancaron mejor Marco Llorente Ponía el 1-0 En el minuto 20 Pocos minutos después Conseguían ponerse Dos goles por arriba Y esta vez Con un golazo De Joao Félix El jugador Que se había marchado Del club Porque no tenía minuto Ya en la segunda parte Llega el 3 a 0 Con doblete de Llorente Y en el 88 Luis Alberto Nos acaba de rematar Con el 0 a 4 Se termina el partido Acabamos perdiendo La Champions Con una paliza histórica Y vemos como El Atlético de Madrid Acaba levantando la orejona Por otra parte La liga Si que no la conseguimos llevar Y además Con muchísima diferencia De puntos En cuanto a los goleadores Del equipo Encontramos a Rafinha Y a Ferran Torres Muy igualado Rafinha ha conseguido Un golito más Pero eso si Tiene muchísima más asistencia A Ferran Estos 46 goles generados Hacen que al año siguiente Consiga levantar El balón de oro A pesar de haber perdido La final Con una paliza tan grande Llegamos a la última temporada Y tenemos un drama Terrible Frenkie de Jong Están muy disgustados Con el equipo Y se quiere marchar Si o si Estas son cosas que ocurren Supongo que le habrá afectado Mucho la paliza Que se lleva un Champions Así que la decisión Que he tomado Es que Xavi Simons De un paso adelante Y se convierta En el centrocampista titular Del Barça Pablo Torre Que estas últimas temporadas La habíamos ido mandando De sesión en sesión Pues regresa al club Y se va a convertir En el centrocampista suplente Este año Tenemos en el grupo de Champions Al Alaccio Al Feyeno Y Al Bruja La verdad es que Un grupito bastante sencillo Y donde deberíamos pasar Con muchísima solvencia De esta manera Simulamos hasta mitad de temporada Donde nos encontramos Con la caída del club Habíamos quedado Terceros de grupo En Champions Por lo que Tendríamos que jugar La Europa League Con algunos De los mejores futbolistas Del mundo Y aun así Hemos caído Contra Feyenoord Y Bruja Esto fue un varapalo Muy duro para el equipo Aun así En la liga Íbamos primeros Por encima del Real Madrid Llegamos al final de la temporada Y teníamos dos finales Por delante Empezamos por la de la Copa del Rey Competición en la que llegábamos Sin ninguna ilusión Así que notaba Completamente igual Ganarlo o no Aun así Jugamos un auténtico partidazo Contra el Cádiz Ellos se adelantaron En los primeros minutos de partido Parecía que nos iba a ocurrir Otra vez lo mismo Pero un gol De Ferran Torres Y luego la segunda parte Xavi Simons Nos haría campeones de Copa Y la otra final Que nos quedaba Era la de la Europa League Nos enfrentaríamos Contra el Tottenham Uno de los clubes Más pecho frío De la historia del fútbol Lo teníamos todo para ganar Y así iba a ser El partido comenzó frenético Con muchísimas vocaciones Por parte del Tottenham Hasta que en el minuto 20 Víctor Roque Era quien nos adelantaba En el partido Un auténtico golazo Que cada vez nos acercaba más A ese enciado trofeo Pero ojo Porque el Tottenham No se iba a rendir Y pocos minutos después Llegaba Kulusevski Para poner el 1 a 1 En el marcador Al borde del descanso Fue Nico William Que nos ponía por delante de nuevo De esta manera Llegamos al final del partido Y somos campeones de Europa Levantamos el trofeo Y lo celebramos Por todo lo alto Siempre con humildad Habíamos conseguido Otro triplete Aunque esta vez De Aliexpress Pero no estaba tan mal Rafinha consiguió meter En los 30 goles que metía cada temporada Ferran Torres también Se mantenía exactamente igual Tanto Pedri Como Nico William Habían dado un salto enorme Ambos habían conseguido 35 goles Y asistencia Víctor Roque También había dado un salto Bastante grande Y empezó a jugar más partidos Por parte de la Minyamal Seguían la desgracia más absoluta Y de esta manera Dejamos el modo carrera Yo creo que lo más justo Habiendo caído a Europa League Lo más probable Es que ya echen a Flick Con la paliza Que se habían llevado Del Atleti Y la eliminación En una fase de grupos Contra el Brujas Yo creo que se cargarían Si o si era entrenador Si quieren que hagamos esto Con otros clubes o entrenadores Déjenmelo por los comentarios Hasta otra Y a día nos vemos